Lizaldi, fuerte aplauso en música Te compré ropa y bolso, diseñador Unos lentes con brillantes gustavos Te puse a pechas, te puse en la cintura Donde tú tenías llantas Te compré más zapatos, arancias fiestas De pestañas largas, negras, mizañas De pestañas largas, negras, negras De pestañas largas, negras, negras, negras Y ahora resulta que te sientas el más bello Monumento, puse una mala inversión Y me arrepiento, pues tus palabras de amor Arrancó el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel Que tú pensabas Me dices eso y otras tantas que me das Y ahora resulta, muñecita, ahora resulta Y ahora resulta, muñecita, antes de mí Tú no harás nada Te compré un carro que no sabes manejar Y ahora resulta, muñecita, antes de mí Ya paramos besos con una minzana Con estas palabras de amor Y ahora resulta, muñecita, antes de mí Tú no harás nada Y ahora resulta, muñecita, antes de mí Y ahora resulta, muñecita, antes de mí